Pascua, jueves de la tercera semana. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo número 14 de la segunda parte del segundo libro. Trata del ejercicio de las virtudes. De tres maneras de virtudes en las cuales se compreende la suma de toda justicia. Dicho ya en la primera parte de este libro de los vicios con que se afean y escuren las ánimas, digamos ahora de las virtudes que las adornan y hermosean con el ornamento espiritual de la justicia. Y porque a esta justicia pertenece dar a cada uno lo que se le debe, así a Dios como al prójimo, como a sí mismo, así hay tres maneras de virtudes de que se compone, unas que principalmente sirven para cumplir con lo que el hombre debe a Dios, otras con lo que debe a su prójimo, y otras con lo que se debe a sí mismo. Y esto hecho nos resta más para cumplir toda virtud y justicia que es para ser un hombre verdaderamente justo y virtuoso, que es lo que aquí pretendemos hacer. Y si quieres saber en muy pocas palabras y por unas muy breves comparaciones cómo esto se pueda hacer, digo que con estas tres obligaciones cumplirá el hombre perfectísimamente, que tuviera estas tres cosas conviene saber, para con Dios, corazón de hijo, para con el prójimo, corazón de madre, y para consigo, espíritu y corazón de juez. Estas son aquellas tres partes de justicia en que el profeta puso la suma de todo nuestro bien cuando dijo, Enseñarte, eh, oh hombre, en qué está todo el bien y qué es lo que el Señor quiere de ti. Quiere que hagas juicio y que ames la misericordia y que andes cuidadoso y solicito con Dios. Y pues en estas tres cosas está todo nuestro bien, de ellas trataremos ahora más copiosamente, porque en el memorial de la vida cristiana no hicimos más que pasar por ellas brevemente, reservando su declaración para este lugar. Capítulo 15 De lo que debe el hombre hacer para consigo mismo Porque la caridad bien ordenada comienza de sí mismo, comencemos por donde el profeta comenzó, que es por el hacer juicio que pertenece al espíritu y corazón del juez, el cual debe el hombre tener para consigo. Pues al oficio del buen juez, pertenece tener bien ordenada y reformada su república. Y porque en esta pequeña república del hombre hay dos partes principales que reformar, que son el cuerpo con todos sus miembros y sentidos, y el ánima con todos sus afectos y potencias, todas estas cosas conviene que sean reformadas y enderezadas virtuosamente, en la forma que aquí declararemos, y de esta manera habrá el hombre cumplido con lo que debe a sí mismo. Pues, para reformación del cuerpo, sirve primeramente la composición y disciplina del hombre exterior, guardando aquello que dice San Agustín en su regla, que en el andar y en el estar y en el vestido, ninguna cosa se haga que escandalice y ofenda los ojos de nadie, sino lo que convenga a la santidad de nuestra profesión. Y por esto procura el siervo de Dios tratar con los hombres, con tanta gravedad, humildad, suavidad y mansedumbre, que todos cuantos con él trataren queden siempre edificados y aprovechados con su ejemplo. El apóstol quiere que seamos como una especie aromática, la cual comunica luego su olor a quienquiera que la toca, y así le quedan oliendo las manos como a ella, porque tales han de ser las palabras, la composición y conversación de los siervos de Dios, que todos cuantos trataren con ellos queden edificados y como santificados con su ejemplo y conversación. Y esto es uno de los principales frutos que se siguen de esta modestia y composición, que es una manera de predicar callada, donde no con estruendo de palabras, sino con ejemplo de virtudes, convidamos a los hombres a glorificar a Dios y a amar la virtud, según que nos lo encomienda el Salvador cuando dice, Así resplandezca vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Conforme a lo cual, dice Isaías, que el siervo de Dios ha de ser como un árbol o una planta hermosísima que Dios plantó, para que quienquiera que la viera glorifique a Dios por ella. Mas no se entiende que por esto debe hacer el hombre sus buenas obras para que sean vistas antes, como dice San Gregorio, de tal manera se ha de hacer la buena obra en público, que en la intención esté en secreto, para que con la buena obra demos a los prójimos ejemplo, y con la intención de agradar a solo Dios, siempre deseemos el secreto. El segundo fruto que se sigue de esta composición del hombre exterior es la guarda del interior y la conservación de la devoción, porque es tan grande la unión y la liga que hay entre estos dos hombres, exterior e interior, que lo que hay en el uno luego se comunica al otro y al revés, por donde si el espíritu está compuesto, luego naturalmente se compone el mismo cuerpo, y por el contrario, si el cuerpo anda inquieto y descompuesto, luego, no sé cómo, el espíritu también se descompone e inquieta, de suerte que cualquiera de los dos es como un espejo del otro, porque así como todo lo que vos hacéis hace el espejo que tenéis delante, así todo lo que pasa en cualquiera de estos dos hombres, luego se representa en el otro, por donde la composición y modestia de fuera ayuda mucho a la de dentro. Y gran maravilla sería hallarse espíritu recogido en cuerpo inquieto y desasosegado, y por esto dice el eclesiástico que el que tenía los pies ligeros caería, dando a entender que los que carecen de aquella gravedad y reposo que pide la disciplina cristiana, muchas veces han de tropezar y caer en muchos defectos, como suelen caer los que traen los pies muy ligeros cuando andan. La tercera cosa para que sirve esta virtud es para conservar el hombre con ella la autoridad y gravedad que pertenece a su persona y oficio, si es persona constituida en dignidad, como la conserva el santo Job, el cual, en una parte dice que la luz y resplandor de su rostro nunca, por diversas ocasiones y acontecimientos, caía en tierra. Y en otra dice que cuando le veían los mozos, se escondían y los viejos se levantaban a él y los principales dejaban de hablar y ponían el dedo en su boca por el acatamiento grande que le tenían, la cual autoridad, porque estuviese muy lejos de toda repunta de soberbia, acompañaba al santo varón con tanta suavidad y mansedumbre que dice él mismo de sí que, estando asentado en su silla como un rey acompañado de su ejército, por otra parte, era abrigo y consuelo común de todos los miserables.